Son definiciones políticas, por supuesto, por parte de esta gestión, que nosotros queríamos saber por qué las razones de este apuro sin tener esos dos presupuestos. Y después, bueno, hay una serie de ordenanzas que envían al Consejo Municipal desde el Ejecutivo, que tienen que ver con la posibilidad de ingresos de recursos. Una de ellas, nosotros a priori, claramente porque es tradición haber rechazado a las delegaciones en el Ejecutivo, de la posibilidad de fijar la tarifa del boleto de transporte urbano de pasajeros. Por supuesto que vamos a reiterar esa posición, fundamentalmente porque tenemos que potestad este Consejo Municipal. Estamos en una etapa de cambios, donde va a haber nuevas políticas en la materia por parte del Estado Nacional, por parte del Estado Provincial, con el boleto educativo gratuito. En los próximos días vamos a tener información al respecto y creemos que lo mejor sería trasladar la discusión al Consejo Municipal. Así lo establece la Ley Orgánica del Municipio, es potestad de los consejos. Nosotros siempre dijimos que derivar al Ejecutivo era una medida, no sólo en términos formales y legales, que no correspondía, sino que también en términos concretos y operativos, terminaba en el bolsillo de los usuarios. Digo, siempre recurriendo al bolsillo de los usuarios para sostener el transporte público, y cada vez menos usuarios, 40% menos en los últimos años. Entonces, si hay una nueva etapa, si además el Intendente en campaña sugirió la idea de devolverle al Consejo esa posibilidad, bueno, que le devuelva esa posibilidad, que lo discutamos con los números sobre la mesa, abramos todos los números, transparentemos el transporte público, y si hay que fijar algún aumento de tarifas, se hará, no rechazamos a priori, lo que rechazamos es que se le impida a la población y a los concejales discutir a cara descubierta esta situación. Estos son algunos de los primeros títulos con respecto al nuevo presupuesto.